Cuando uno se conoce a sí misma, gana seguridad. El enemigo número uno es la inseguridad que toda mujer tiene porque por algún motivo pensamos que nuestro lugar está en otro lado. Cada uno decide dónde quiere estar. Es para mí lo que permite que uno vaya con empuje a darse el lugar que quiere y que corresponde. Como hice en el mundo de la tecnología, por ejemplo, no habiendo una asociación de empresas de mi rubro, me hice asocia del Córdoba Technology Cluster. Todos hombres, todas empresas de software. Y yo pensaba, bueno, qué hago yo acá, me veo como que será realmente aportar y qué tendré para aportar. Y resultó que tenía un montón para aportar, al punto que me invitaron a formar parte de su comité directivo como miembro de su board y ya de esto hace cuatro años. Ha sido un poco largo el proceso porque es un gremio muy masculino donde la credibilidad de la mujer hay que ser muy luchadora, donde las trabas y los problemas son más frecuentes y más exigentes que cuando es una empresa liderada por hombres. Pero la confianza del desarrollo y de la calidad de los trabajos que nosotros hemos desarrollado, eso es lo que nos ha ayudado a crecer como empresas. Yo veo que hay algunas mujeres en la industria de la tecnología, pero yo soy de India originalmente, y ahí ya sabes que la tecnología es mucho, y ella es la líder en la tecnología, y ahí no vemos mucha diferencia, como las mujeres y las mujeres, ambos participan en los cursos de la tecnología. Y yo hice mi maestría en la computación, y hice una maestría en la administración de la administración, y hice mi Ph.D. en IT, en Human Resource Management. Y he estado trabajando por más de 20 años ahora como entrenadora y consultora, y ha sido una experiencia maravillosa durante esta jornada. Y no veo ningún problema con las mujeres que vienen en este campo, y yo encorrería a todas las mujeres y las mujeres que vienen en este campo, y este es el campo para ellas. Cosas que me han gustado es cómo estamos liderando las mujeres en la industria, cómo le damos ese toque personal, cómo muchos negocios se caen por relaciones, y las mujeres somos expertas en relacionarnos. Yo tengo mi negocio hace 5 años, y ha crecido bastante, y entonces me gusta ver que estoy como en la industria, que las mujeres que crecen somos las que vamos a estar liderando el cambio en Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!